El celular de ese señor que lo encontró la policía sabe quién fue que lo ubicó y todo lo que hicieron. Tiene la cédula de Marbell y tiene otro que esperan para ponerla, que la busquen. Y están viniendo gente aquí que saben dónde ellos están. La Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de la provincia de Duarte titó dos meses de prisión preventiva contra la Tacha Suriel, conocida como la Real Musa, implicada en el homicidio de Joel Durán, alias MC Flo. Joel Durán es un artista urbano que fue asesinado a tiro por una supuesta deuda con relación a un trabajo de brujería que haría a una mujer de Puerto Plata. Álvaro Reyes y Marbell y Tineo, yo espero que ustedes se entreguen y salgan de este tollo que ustedes han hecho. Y Kervin y Alfredo Clase Flores, que creen que le dieron tres veces, ustedes son lo que van a pagar. Porque ustedes fue que hicieron ese tollo en el cual me tienen a mí involucrada, que yo no tengo que ver nada de esto. El celular de ese yo, que lo encontró la policía, sabe quién fue que lo ubicó y todo lo que hicieron. Tienen la cédula de Marbell y tiene otro que esperan para ponerla, que la busquen. Y están viniendo gente aquí que saben dónde ellos están. Bárbara, entrégate porque tú eres que sabes que hiciste tu tollo por la razón por la cual la mandaste a matar. El tiempo para que esto se arregle. La Real Musa, quien también es cantante urbana, deberá cumplir prisión preventiva en la cárcel Juana Núñez en el municipio de Salcedo, hasta que finalice la investigación. Este asesinato... Porque ustedes lo escuchan y quizá lo ven, nosotros lo vivimos. Y si estamos con Dios, bien contra nosotros.